Hay que saber filtrar. Exacto. Ah, yo estoy loca que mi mamá tenga un novio. Vamos a conseguir un novio. Le ponemos un Tinder a tu madre, eso va a poner. Yo quisiera. Y yo se los elijo, derecha, izquierda. Yo se los elijo. Oye, mami, Tinder. Pero ¿sabes qué siento? Que tu mamá es el como las mías. No quiere. Así está mi mamá. Mi mamá dice que no, yo estoy feliz sola. No, ya me dice, muchachos, estoy muy vieja para eso. Yo le digo a mi mamá igual, mami, consigue tu novio. Tu padre ha sido y será el único hombre en mi vida. Yo a mi padre le digo, como te descuides, le busco uno joven a mi madre. O sea, deja esto. Muy bien. Muy bien. ¿Tú? Muy bien.